Lo que estamos presentando es la plataforma Vamos, que para nosotros es una alegría encontrarnos con los bahienses y construir juntos una alternativa como para hacer los cambios que nosotros creemos que son necesarios en Bahía Blanca, tratando de pensar la ciudad desde los barrios, desde lo popular, desde el encuentro entre los vecinos. La idea de presentarnos como una plataforma hace a la idea de que en realidad no somos como un conjunto de partidos distintos que se unen con un fin únicamente electoral, sino que la idea también es de forjar una nueva forma de hacer política que tenga en cuenta una construcción horizontal y colectiva y que trate de dialogar con la mayor cantidad posible de personas que viven en Bahía y que la trabajan cotidianamente. También nos parece importante destacar que somos una plataforma feminista, es decir, que la mirada de género atraviesa toda nuestra construcción y nuestras propuestas. Y bueno, mezclamos juventud y experiencia, tenemos la certeza de que la política no tiene que ver con una cuestión que tiene voces expertas o que tiene profesionales de la política, sino que la idea es incluir y abarcar a la mayor cantidad de voces posibles. Entendemos también que en la sexta sección los problemas que se están viviendo son parecidos a los que se viven acá y entendemos que lo que vamos a plantear de novedoso tiene más que ver con la forma de construcción, digamos. En ese sentido, bueno, nos enterábamos el otro día de los despidos, las suspensiones de la fábrica de DAS, el tema de la crisis hídrica que se vive en la zona, son muchos los problemas que nosotros también tenemos acá en Bahía, también sabemos que Bahía es un nodo en ese sentido para la región, con el PENA, la universidad, varios sectores que generan que se nucleen mucha gente de la zona, en la ciudad. Y nada, entendemos que de la misma manera que queremos construir una Bahía diferente, también queremos hacerlo en la sección, digamos. Esta cuestión de mayor participación, de que cada vecino y vecina pueda ser parte de las decisiones que se toman en la sección también y es un poco eso, o sea, llevar el proyecto que nosotros tenemos en Bahía a la sexta sección, digamos. Vemos con preocupación la situación de la educación pública, entendemos que nada está resuelto en la educación cuando tenemos un boleto estudiantil que no se aplica, cuando tenemos una partida de 12 pesos por chicos para los comedores y ni hablar del salario docente, que es el gran conflicto, creo que atraviesa todo esto, y una política de estigmatización de la protesta docente por parte de los sectores de poder, de los medios de comunicación. Por otro lado, entendemos que es una puja con provincia el tema del presupuesto, pero que si no hay un gobierno municipal dispuesto a dar esa pelea, muy difícilmente la situación vaya a cambiar.